Música Ellos son Elkin Robles y Nelson Espinosa, un par de cincelejanos que desde el año 2000 decidieron incursionar en la música urbana, hoy son conocidos como Pasaflow, los que se roban el show. Música Elkin de 23 años a punto de graduarse como abogado, y Nelson de 21 años a expensas de ingresar a estudiar psicología, los dos le han puesto el alma a sus melodías. Música A ver, Pasaflow es un grupo, que ahí mismo dice la palabra, momento de subirnos en vivo le pasamos el flow, el flow es alegría, sabor a la gente, al momento de nosotros estar en vivo le pasamos el flow a todos, a todos cincelejos, a todos los pueblos, a todos los municipios, a todas las ciudades donde vamos, transportando nuestra alegría. O sea, el flow es sinónimo de alegría. Sí, el flow es alegría, sabor, no, este pelot tiene sabor, o sea, este pelot le mete, este pelot tiene flow. Somos jóvenes totalmente alegres, positivos y siempre buscando lo mejor para el grupo, a pesar de las dificultades que se nos presenta a medida del transcurso de este proyecto musical. Pero Pasaflow somos personas totalmente alegres y felices por lo que hacemos y por lo que estamos haciendo y logrado y lo que estamos alcanzando como artistas locales de cincelejos. Pasaflow se caracteriza por el derroche de alegría al salir al escenario y letras llenas de sentimiento. Son jóvenes sin antecedentes musicales en su familia, que quieren salir adelante al ritmo de la música urbana y que hoy uno al otro son su complemento. Eso es locura, ¿qué te vas a meter eso? Eso es para locos, eso es para esto. Pero yo siempre lo tuve claro cuando quise arrancar en este cuento de la música. Se me abrieron muchas puertas, pero yo solo no quería. Yo dije, necesito a alguien que se complemente conmigo. Decidí como meterme en el transcurso de la música, pues veía a mucha gente que estaba en tarima. Yo decía, uy, me gusta. Me gustaría estar así como ellos, montar en una tarima, animando, que a la gente le guste lo que uno hace y lo que uno se propone en la vida. Y pues ahí logramos. Me reuní con Nelson. En estos momentos somos un grupo, los más jóvenes de cincelejos, con las ganas de seguir adelante a pesar de las dificultades que se nos están presentando musicalmente. Olvídate de los problemas que la vida se hizo pa' gozar. Nelson y Yelkin han pasado su flow en las fiestas del 20 de enero a los cincelejanos y en distintos escenarios a nivel departamental y nacional, pero no la han tenido para nada fácil. Estuvimos en una emisora en Cincelejo y estábamos buscando apoyo hacia esos directores, pero nos negaron. El director lo que nos dijo, yo los apoyo a ustedes, pero que se cambien el nombre como pasa flow. Nosotros pensamos y de pronto íbamos a decidir, vamos a cambiarle el nombre a pasa flow para que nos apoye la gente. Pero de pronto nosotros con las ganas decidimos, no, pasa flow. Usted queda con el nombre porque ya la gente nos conoce como pasa flow. En Cincelejo estamos trabajando, como decirte, como las uñas, ya que aquí en Cincelejo nos ha apoyado la música. Eso para nadie es un secreto. Cada artista que, lo admiro, lo admiro al artista que sale de Cincelejo a otras ciudades a llevar la música de Cincelejo. Porque es que aquí en Cincelejo es muy difícil que apoyen la cultura. La teníamos clara. Nosotros siempre hemos pensado y la hemos tenido clara. Bueno, si aquí nos cierraron las puertas, pero vamos a meterle más ganas, vamos a ensayar más, vamos a practicar más. Y eso es lo que hace el artista, el ensayo. Y siempre me ha caracterizado por eso. Este par de jóvenes han logrado convertir su sueño en realidad. Tuvimos otra dificultad también cuando fuimos a grabar el video de Ayamor en Cartagena. Las pasamos las verdes y las maduras, como se dice. Pues nos quedamos sin nada, sin viáticos allá en la ciudad de Cartagena. Pero logramos salir adelante en eso. Y creo que ha sido uno de los videos con más acogida en Cincelejo. Y uno de los éxitos que ha tenido Pasaflor. Hay muchos artistas donde crece la rivalidad. Entre comillas, hay mucha gente que de pronto se las tira a los superpegados. Y cuando nos vengan nosotros los más jóvenes, que estamos liderando un club de fans, unas redes sociales muy grandes. Entra ese conflicto allí en Cincelejo. Pero no, yo le quiero decirle a todos los artistas de Cincelejo que nosotros somos un grupo jóvenes. Con las mismas ganas de ellos. Y los mismos sueños de ellos. Y pues nada, queremos decirle que Pasaflor está aquí para muchas cosas. Hay amor, es amor, que ya se fue y me dejó llorando. No sé hasta cuándo. Porque fue tan difícil aceptar que en una carta terminó lo ideal de esta relación. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que llegó un final. En estos seis años de trayectoria artística, Elkin y Nelson han construido más de seis composiciones musicales. Todas reconocidas, con un estilo propio y todas con su propia historia. Una de ellas como anticipo a Telenoticias, donde le cantan a las fiestas del 20 de enero y a los amores. El 20 de enero ya llegó, y hoy la vacilo yo. Mujeres en comparsa, la reina vacilando. Pasaflor está cantando, y el público animado. Con eso la gozadera, todo el mundo con agua maicena. Que la fiesta ya se puso güera, y la rumba a todo el mundo la espera. Y métele, 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 métele y salta. Métele, 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 métele y baila. Con más de 4.600 seguidores en su cuenta de Instagram, arroba pasaflow. Con el corazón puesto en sus canciones, y con composiciones como Hay Amor, A lo Moderno, Te Equivocastes, Pari Loco y El Bate. Este par de jóvenes han logrado convertirse en el grupo élite urbano, que representa a los ucreños en todo el país. ¿Qué tal amigos de Cicelé, Josú? Pero nosotros somos Pasaflow, los que se roban el show. Los invito a que nos sigan en nuestras cuentas, en redes sociales, arroba pasaflow en Instagram, arroba pasaflow en Twitter, y arroba pasaflow Colombia en Facebook. Lo que te lo dice, los que se roban el show. Papi.